En el techo de un pasillo pasando el invierno ¿Cómo haremos ahora que no nos estamos viendo? Sé que por ahí guardas sentimientos Siento que capaz estuvo bien el tiempo Demoré capaz en verme contento De amor es incapaz que me haya muerto Si sigo escribiendo guardo mil textos Estrellando mi alma contra el viento Me pierdo en mis oídas Sé que te gustan mis melodías Lo sé, no es odio, vos me querías ¿Qué pasará cuando el fruto se disperse? No sea solo tu oído, sino el de toda la gente Fui cómplice de tu verdad desdifrazada ¿Qué puedo pensar de mí hasta altura malgastada? Siempre vamos a estar a tiempo de pedirnos perdón Tanto viaje me quedé de la cara Por esa noche sin compasión Tanto que escribí no hubo devolución No hay rencor No hay rencor Pero para las huellas y el sol no estaban La arena y el tiempo Para un viento sentenció al final No es casualidad, ríete mientras pueda La dejaste llevar esa dualidad Y mira que la corriente se que pega Decoré tus mil cortes hacia mi corteza Córtate toda gota, toda simpleza Desatate un mar con lágrimas sin presa Dentro te bullice una sonrisa Que da, no me siga, no me interesa Si eres creativa analiza esta pieza Fue difícil estar en su cabeza Más cuando todo se puso en reversa Más cuando todo se puso en reversa Incierta me pide simpleza Si la busco se puso en reversa Si la busco se dibuja Si la busco se dibuja un para Un viento sentenció al final Un viento sentenció al final El debacle se vendaba La escuela se vendaba Un viento sentenció a la luz Los vientos sentenció manifesto Lucha Sistu Debe